Y nos vamos para Catamarca Adentro Canto criollo del norte Me llevan tus melodías Añorando a mi tierra Mi Catamarca querida Añorando a mi tierra Mi Catamarca querida Entre valles y quebradas Bellos paisajes de mi niñez Recorriendo caminos Hoy Catamarca quiero volver Recorriendo caminos Hoy Catamarca quiero volver A la vuelta Las guitarras ya se despiertan Y ese bombito suena Con sentimientos Hoy yo le canto A mi tierra norteña Con sentimientos Hoy yo le canto A mi tierra norteña Se va la segunda Que es Zambita, Sarita y Juanito Adentro Pasamos por Andalga El Epomán El Epomán Santa María Tino, Gastay, Recreo Mi Catamarca querida Tino, Gastay, Recreo Mi Catamarca querida Las esquinas Las esquinas Esquiú La paz La vienicaño Que fue mi andar Virgencita del valle Te doy las gracias Por tu alumbrar Virgencita del valle Virgencita del valle Te doy las gracias Por tu alumbrar Las guitarras ya se despiertan Y ese bombito suena Con alma y vida Hoy yo te canto Tierra Catamarca Catamarca Con alma y vida Hoy yo te canto Tierra Catamarca Catamarca